Nuestra liga tiene ahora un año y medio. Comenzamos el año pasado siendo cinco chicas, al día de hoy somos casi 40 y este año participamos en un torneo en Buenos Aires. En Buenos Aires ya está hace tres años, la verdad es que es un deporte que ha crecido enormemente y ahora venir a jugar al interior del país es algo realmente muy importante. Es el primer partido en donde Buenos Aires viaja al interior como equipo completo para jugar contra otro equipo de otra provincia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que algo de rudeza tenés que tener porque si no es muy difícil sobrellevarlo porque hay que poder tolerar los golpes así como también poder darlos. Algo de rudeza tenés que tener. No hace falta que seas una muy mala persona o algo así, sino que bueno, hay que sacar la rudeza que uno tiene dentro. No hace falta que seas una muy mala persona o algo así, sino que no es muy difícil sobrellevarlo. No hace falta que seas una muy mala persona o algo así, sino que no es muy difícil sobrellevarlo. No hace falta que seas una muy mala persona o algo así, sino que no es muy difícil sobrellevarlo. No hace falta que seas una muy mala persona o algo así, sino que no es muy difícil sobrellevarlo. No hace falta que seas una muy mala persona o algo así, sino que no es muy difícil sobrellevarlo.